El Papa Francisco ha oficiado hoy la tradicional misa de la Jornada Mundial de la Paz, donde, como es lógico, ha condenado el salvaje atentado terrorista de Estambul. Francisco ha apelado a rechazar la violencia a los miles de fieles que han asistido. Antonio Pelayo, a la primera misa del año. Matías, la paz se construye día a día con hechos, no con palabras, diciendo no a la violencia y a la guerra y diciendo sí a la fraternidad y a la reconciliación. El Papa Francisco ha recordado que hace ahora 50 años, en plena Guerra Fría, su predecesor Pablo VI instituyó esta Jornada Mundial de la Paz que la Iglesia celebra todos los primeros del año. Como lema para este año ha escogido la no violencia como política en favor de la paz.